El son de Don Cheto ¡Ay, me oigo! ¡Ay, se oye, Don Cheto! ¿Everybody? ¿Everybody listen to me? Yes, sir. Estamos entrando a la etapa pu-ingles aquí en el programa. La etapa pu-ingles. ¿Qué pasa 30, 40 años en Estados Unidos si no saben inglés? Esto no está bien. 5 años máximo de no saber inglés ya después ya no hay pretexto alguno, vos sales. A lo mejor hay gente que usted está trabajando y habla pu-ingles y dice bueno, bueno, ¿y qué tanto dirán esas gentes ahí? ¿Qué dirán esas canciones? Es como una de las que andan pegándolas el Gangnam Style. Uno dice, ¿y qué dirá la canción, verdad? Así no dicen ellos de las de nosotros. ¿Qué dicen las canciones? Por eso aquí nos hemos dado la tarea de hacer un segmento perrón que se llama ¡Solo para gabachos! ¡Everybody ready! Yo canto una canción canto una canción de las que nosotros conocías de nosotros y la traduzco para que ellos digan ¡Oh my God! ¡Qué perrón a Rolas trae! Y ahora vamos a empezar con esto. Today we have one beautiful Mexican song. Hoy tenemos una canción bonita mexicana. Canción bonita. I always get stuck there. Es que siempre te digo lo mismo. Échale, boro, échale, échale. No, 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 no. ¿Cuál es? Échale, boro. Es que anda bien mal. No, no estoy certificada. No, 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 no. Es que anda mal. Es que anda mal. Es que anda mal. ¿Ustedes la certificación de traductores? Este, one beautiful Mexican song. Piensa al revés. Piensa al revés. No, una canción, una canción mexicana bonita. ¿Quién sabe al revés? Bonita canción mexicana. Exactamente. One beautiful Mexican song. Bonita canción mexicana. For you. Para ustedes. Hold on. Este, hold on a second. Espérenme un segundo. ¿Cómo se dice amargo, amargo? ¿Cómo se dice amargo? No, pues te estoy preguntando. Como bitter, bitter, ¿no? Bitter, bitter. Puede ser sour, pero es como bitter. Ok, ahí va. The song name is. El nombre de la canción es. Even the honey is bitter. Hasta la miel amarga. Give it to me. Dámelo. Come on. Dámelo. Even the honey is bitter. Hasta la miel amarga. The titans from the north. Los tiranos del norte. Are you listening or are you not listening? ¿Están escuchando? Oh, what. ¿O qué? Oye, que le digo esto, ¿no? Yeah. What's gonna happen to my life if you live? What's gonna happen to my life if you march away? Come on. What's gonna, what's gonna happen to my life? Little love of my soul. I promise you everything for me is finished. My body is curly just to think about it. I'm so curly. Without your kisses, my love, my sky. I cannot support it. If you were born my life. Just for me to love you. I love you until I die. Even if I condemn. Que perro no me está saliendo. Even the honey is bitter. When the love is sober. When the fire's finished. Our soul gets frozen. That's why I'm so scared. That you from me, you're leaving. That you forget about me. That you are breaking my soul. Come on, everybody. Come on to me. My body. My body is curly just to think about it. Without your kisses, my sky, I cannot support it. Ya, 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 wey. Vas abajo, ay, lodo. Ah, qué tal, vosalona. What is it? My skin is curly. Esa. Se me enchina el cuerpo. ¿Cómo se dice enchinar? Enchinar. I think it's like goosebumps. No, goosebumps. Chills. Chills. Pero cuando de repente que dice, ay, se me enchina. Se me enchino hasta el cuero. Es cuando uno dice, I have goosebumps. Goosebumps. Or chills. When you get chills. ¿Tú la rey allí? Curly, curly skin. ¿Cómo hay? Curly skin. My body is curly. Se me enchina el cuerpo. Entonces, no es así, ¿no? ¿Verdad? No. ¡Cápteme! I think I missed it. Hold on a second. Y bien de Janis virir. Entonces, ¿cómo es? Me enchina hasta el cuero. Ay, que de Guzmans. Just to think in a body. Ay. Mira, yo kiss is my love. My sky, I cannot support. Ah, me gustó más. My body is curly. ¿Qué tiene? My body is curly. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? En vivo. El show de Don Cheto.